Azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta. Pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La sustancia X. Y así nacieron las chicas superpoderosas. Con sus ultra superpoderes, Bombón, Burbuja y Bellota. Dedican su vida a combatir el crimen y las fuerzas del mal. Las chicas superpoderosas. ¿Lista o no? ¡Aquí voy! ¿Dónde están? ¡No! ¡Gracias!